No, ya te quedas abajo Hell no Tenemos al chiquilín Oye chiquilín, pero Ya se está acabando la pila Ponle ahí en pie, donde sea Dame la mano, dame la mano, pronto Dame la mano Yo te bajo Correle Se me está acabando la pila ¿Qué? Ok, ya bájense Vámonos, tenemos que alcanzar el taxi Cheese Toma el brazo Toma el brazo Toma el brazo